Hola, hola, sí, sí, hola, sí. La incineración de más de 20 toneladas de drogas decomisadas por nuestra Policía Nacional entre septiembre del 2023 y enero de este año. Y vamos por más general, y vamos por más ministros. Más del 60% corresponden a drogas cocaínicas. Gran parte de la droga que hoy destruiremos ha sido decomisada en Piura, Ayacucho y Puno. Y estaba destinada al mercado europeo, norteamericano y también al mercado interno.